En este video aprenderemos a resolver ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales son aquellas en donde la incógnita figura en el exponente. Por ejemplo, 3 elevado a la 2x más 4 es igual a 27. Podemos observar que 27 puede ser expresado como potencia de 3, ya que 3 al cubo es 27. Luego, reemplazamos 27 por 3 al cubo. Vemos que estas potencias son iguales, es decir, 3 elevado a la 2x más 4 tiene el mismo resultado que 3 al cubo. Además, las bases de dicha potencia son la misma, el número 3. Por lo tanto, lo que hacemos es igualar los exponentes. 2x más 4 igual si 3. Por último, despejamos x, el 4 que está sumando lo pasamos restando, 3 menos 4 es menos 1, y 2 que está multiplicando a x lo pasamos dividiendo. Vamos a ver más ejemplos. En este caso, tenemos dos potencias, una en cada miembro. Vemos que el número 8 también puede ser expresado como potencia de 2. Reemplazamos entonces 8 por 2 al cubo. Aquí nos queda potencia de otra potencia, es decir, tenemos que multiplicar los exponentes, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva. Entonces me queda 2 elevado a la 5x menos 3 es igual a 2 elevado a 3 por x, 3x, 3 por 4, 12. Luego, como los resultados son iguales y las bases son las mismas, el número 2, igualamos los exponentes. 5x menos 3 es igual a 3x más 12. Por último, despejamos x. Juntamos las x en un miembro y los números en el otro. 12 más 3 es 15, el 2 que multiplica x lo pasamos dividiendo. En este ejemplo, vemos que también tenemos dos potencias, pero en este caso, 5 no puede ser expresado como potencia de 2. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar logaritmo en ambos miembros. Nos queda logaritmo de 2 a la 3x más 1 es igual al logaritmo de 5 elevado a 2x más 4. Ahora lo que hacemos es aplicar esta propiedad de los logaritmos. El logaritmo de una potencia, el exponente sale multiplicando. Entonces, el exponente en el primer miembro es 3x más 1. 3x más 1 sale multiplicando al logaritmo de 2. Y en el segundo miembro, 2x más 4 sale multiplicando al logaritmo de 5. Como logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y logaritmo de 5 es aproximadamente 0,7, reemplazamos logaritmo de 2 por 0,3 y logaritmo de 5 por 0,7. Luego, aplicamos la propiedad distributiva. 3 por 0,3 es 0,9, x más 1 por 0,3 es 0,3. 2 por 0,7 es 1,4, x más 4 por 0,7 es 2,8. Despejamos x, juntamos las x en un miembro y los numeritos en el otro. 0,9 menos 1,4 es menos 0,5. 2,8 menos 0,5 es 2,5. Por último, este número lo pasamos dividiendo y nos queda igual a menos 5. Vamos a ver una nueva ecuación. Resolveremos ahora esta ecuación. Aparentemente es más complicada porque tenemos un producto en el primer miembro y una división en el segundo. Pero vemos que tanto 8 como 16 como 4 son potencias de 2. Entonces reemplazamos 8 por 2 al cubo, 16 por 2 a la cuarta y 4 por 2 al cuadrado. Aplicamos la propiedad distributiva en los exponentes. 3 por 2, 6x. 3 por 1, 3. 4 por x, 4x. 4 por 1, 4. 2 por 2x, 4x. Y 2 por 3, 6. Luego aplicamos producto de potencias de igual base. Recuerden que sumamos los exponentes. Y cociente de potencias de la misma base que restamos los exponentes. Entonces en el primer miembro sumamos los exponentes porque tenemos un producto. Y en el segundo miembro restamos los exponentes porque tenemos un cociente. Luego aplicamos el mismo método que anteriormente. Como los resultados son los mismos y las bases son las mismas, igualamos los exponentes. Por último despejamos x. 3x más 6 son 9x. 4x menos 4x se cancelan. Por eso nos queda 9x. 2 y 3 lo pasamos restando. En conclusión nos queda que 9x es igual a menos 7. Con lo cual x es igual a menos 7 novenos. Vamos a ver una nueva ecuación. Resolveremos ahora esta ecuación que es muy similar a la anterior con la diferencia que los números que figuran como base no pueden ser expresados como potencia de la misma base. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo. Como en el primer miembro tenemos un producto, aplicamos esta propiedad. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. En el segundo miembro, como tenemos un cociente, aplicamos logaritmo de un cociente, que es igual a la resta de los logaritmos. Esto es lo que figura en este renglón. Luego aplicamos el logaritmo de una potencia, el exponente sale multiplicando. Lo mismo acá y lo mismo en el segundo miembro. Logaritmo de 5 lo reemplazamos por 0,7. Logaritmo de 3 lo reemplazamos por 0,5. Logaritmo de 2 lo reemplazamos por 0,3. Y logaritmo de 6 por 0,8. Aplicamos la propiedad distributiva y despejamos X. 0,7 por 3, 2,1. 0,7 por 2, 1,4. 0,5 por 2, 1. Obviamente no hace falta ponerlo. Y el 1. Y 1 por 0,5, 0,5. Hacemos lo mismo en el segundo miembro. Y luego juntamos las X en un miembro, los números en el otro y finalmente despejamos X. Bueno, acá tenemos otra ecuación más, pero atención, acá no tenemos un producto, sino que tenemos una suma. También podríamos tener una resta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en este caso, como tenemos una suma, también podríamos tener una resta. Lo que tenemos que aplicar es lo siguiente. Sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, esta propiedad, sí, el producto de potencia de la misma base, el resultado es una potencia que tiene la misma base y el cual el exponente se encuentran sumados los exponentes dados. Es decir, que si tengo A elevado a la N más A, lo podemos reemplazar por A a la N por A a la M. Entonces, como tengo 3 elevado a la X más 2, lo voy a reemplazar por 3 elevado a la X por 3 a la 2. Y en 3 elevado a la X más 1, lo reemplazo por 3 a la X por 3 a la 1. ¿Sí? Es lo que hicimos acá. 3 a la X más 2 lo reemplazo por 3 a la X por 3 al cuadrado. Más, es este más, 3 a la X más 1 lo reemplazo por 3 a la X por 3 a la 1. Vemos que 3 a la X se repite en los dos términos. Lo saco como factor común. Si lo sacamos de acá, nos queda 3 al cuadrado. Si lo sacamos de este término, nos queda 3 a la 1. 3 al cuadrado es 9 más 3, 12. Entonces, para dejar solito 3 a la X, el 12 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Nos queda 3 a la X es igual a 3, con lo cual X necesariamente es 1, porque 3 a la 1 es 3. Por último, vamos a repasar cómo graficamos una función exponencial. Por ejemplo, vamos a graficar 2 a la X menos 4. Sabemos que este número es la cinta horizontal. Entonces, dibujamos la asíntota por Y igual menos 4. Es esta línea punteada roja. Luego, calculamos la raíz. Para ello, recordemos que Y lo igualamos a 0. Recuerden que f de X e Y es lo mismo. Entonces, 0 es igual a 2 a la X menos 4. Menos 4 lo pasamos sumando y pensamos, ¿a qué número elevo 2 para obtener 4? La respuesta es 2. Marcamos el punto 2 sobre el eje X. Luego, hallamos la intersección con Y, para lo cual X lo igualamos a 0. Entonces, 2 a la 0 es 1 menos 4 menos 3. Es este punto verde la intersección. Y igual menos 3. Finalmente, hacemos una tabla de valores, ¿sí? Por ejemplo, cuando X es 1, nos queda 2 a la 1, 2, menos 4, menos 2. Cuando X es 3, 2 al cubo es 8, menos 4, da como resultado 4. Cuando X es menos 1, 2 a la menos 1, invierte la base, me queda 1 medio menos 4, y nos da como resultado menos 3,5, ¿sí? Hemos marcado el punto 3, 4, 1 menos 2 y menos 1, menos 3,5. Finalmente, trazamos la gráfica y nos quedará de esta manera. Para cualquier consulta, nos vemos en clase o en las clases de apoyo.